bienvenido bienvenidos muchas gracias por estar siempre pendiente de nosotros amigos de su canal el salvador en el campo siempre escríbanos desde donde nos ven como nos ven en sus casitas en la maquita en su televisor en su teléfono en su tablet es más si quieren y tienen mi número mándenme ahí cuando nos están viendo ahora que eso es bonito saber que que nos ven porque yo decía solo mi mamá me va a ver por cariñito pero no ya veo que también ustedes ayudan les gusta mucho y vamos a ver yo yo por eso siempre trato de interactuar para ver qué es lo que quieren y siguen insistiendo si algo me queda pendiente porque así es como vamos a aprender a veces se me olvidan algunas cosas y yo digo y alguien me reclama pero emilia tiempo pidiendo este dijo así es cierto entonces hay que ponerlo aquí prioridad 1 entre otras cosas tenemos proyecto de visitar ganadería de honduras así es que ya van a ver ya vamos a proyectar les hay imágenes y pero también del salvador no se vayan a poner ahí ahora también el salvador por ejemplo de hecho así digo que del salvador no ven poco pero si miren por ejemplo aquí nos pone y unos mensajes pone y juco harán nuestro orgullo y cuatro mensajes de cuatro diferentes vídeos al cual le agradecemos y ya le voy a contestar amigo de juco harán perdónenme que de hace dos días no le contesto imagínense cómo voy de atrasado verdad y nos pide un número específico de unos vídeos que ha visto así es que juco harán nuestro orgullo así así se titula su cuenta ahí vamos a estar pendientes de lo que nos dice de los precios nos preguntan por ejemplo mario martínez por supuesto yo caigo en cuenta y créanme que creo que lo más importante es que yo diga precios verdad que diga precios de los que nos preguntan de alguna vaca la cf1 sí sí me voy a forzar por eso la verdad ya veo y que si tengo que hacerlo la mayoría nos nos pregunta nos pregunta nos pregunta eso así es que sobre un detalle que nos comenta gustavo recinos muy bien quiero decirles que hay proyectos por ejemplo y algunos veterinarios lo hacen sobre lo que es la inseminación artificial la transferencia de embrión lo que sí siempre les digo es que entiendan que todo va de acuerdo a la normalidad que de repente usted dice y ese método de transferencia de embrión inseminación artificial indica que si yo cargo así 10 vacas las 10 me van a resultar no sería muy realista decirles así de hecho sería quizás deshonesto verdad y no porque sea un mal procedimiento sino que todo así es entonces cuando les digan algo así como nos pone aquí el amigo gustavo recinos de que es más seguro que lo que hace un toro pues más básicamente no es la que se cargue el 100% de los animales este es un procedimiento para acelerarlo eso eso nada más y donde el embrión pues ya está escogido ya uno va deduciendo que raza en algunos casos son hasta sexados para que salga vaca vaca o toro todo según se quiera eso es lo que hace lo de la inseminación artificial ya de que si tengo cinco vacas y las cinco pues y ahí no les puedo dar un número de que es del 50 por ciento el 60 por ciento va a quedar así porque no se trata de eso así es que sí amigo lo que usted dice gustavo recinos hay que ir de frente con la verdad a veces sucede verdad y no estoy justificando a nadie ni defendiendo a nadie no necesito hacerlo pero ustedes ya saben que en este mundo comercial cuando uno dice algo que que algo es puro ahora con tal de de venderlo pero no era no no debe no actuar así nosotros no creemos en eso de hecho no no tratamos de ser lo más honestos posibles porque perderíamos algo muy valioso y no me refiero a dinero ni nada por el estilo sino confianza perder la confianza de alguien eso sí nos va lo vamos a lamentar más porque bueno ustedes lo saben una vez se puede engañar a alguien pero ya dos veces y luego la mala fama verdad porque alguien dirá no no confíen en ellos prometieron esto así que cuánto puede durar ir por ahí deshonesto 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 prometiendo algo que no es mintiendo verdad así es que no digo que nunca por ahí de repente ya hemos cometido algún pecadillo nadie es perfecto pero si tratamos de ir la honestidad con por delante así es que eso cuando nosotros mostramos algo pues tampoco vamos a prometer cielo y estrellas como cuando alguien nos dice mire y la vaca esa no si le va a dar unas 40 botellas y a veces no dan y 15 no no creemos en eso de exagerar ni inflar los números porque no no funciona así tenemos que ser honestos son estos son estos a veces hasta nos da miedito verdad comprometernos porque no queremos en sí perder la confianza pero sí sí podemos decirles de personas por ejemplo que ya han vendido su ganado y las personas que lo han comprado están satisfechos y así salió muy bien puede que otros digan mire este no me salió muy bien pero ahí lo tenemos la inversión no se pierde porque ahí está la genética ya verdad excelente así es así es como debe de ser así que gracias por poner este tema en la mesa gustavo recinos otro no manda saludo como jose hernández desde nueva york la gran manzana big apple ya ven también le hacemos al inglés y david silva que bueno el resultado david silva buen como diría diría tele evidente pero no sé cómo se diría en caso de youtube verdad nos ven varios vídeos así es que y si insiste bastante con un mensaje no nos molesta como he dicho ahí está igualmente wilmar bonilla desde tennessee muy bien le dije que habíamos hecho aquí un aquí youtube nos permite ver desde dónde nos mira cada quien verdad o sea desde qué lugar desde qué lugar de eeuu por ejemplo el país no se vayan a asustar nadie está espiando a nadie sólo nos pone que la mayoría de que ven o sea que de 100 que no ven 70 son de eeuu así es como funciona así que no se vayan a afligir no estamos ahí ni invadiendo privacidades sólo nos facilita youtube ese dato para ver a qué país se ve más más personas y como les dije antes ni siquiera es el salvador el segundo que más nos ve sino que méxico y también por supuesto del salvador y muchos que nos ven de eeuu son salvadoreños no no estoy pensando que alguno estadounidense que ni me entiende el español verdad no va a estar bien sino que amigos que son del salvador y están por allá de honduras también o guatemala que nos ven bastante gracias también por el comentario a jimena bustamante sí muy bien y ya vimos ahí donde comentó son muy hermosos los toretes de muy buena raza está hablando de el guir aquí raúl lumaña nos pone otro otro buen tema sobre la mesa dice lo malo dice que las venden con registro y no se cargan y ya pierde uno y dice pone cinco mil dólares y ya no me responden si es una es una crítica son cinco mil a mí cinco mil dólares sólo pensar en esa gran cantidad pues mire en ese caso por supuesto tiene usted toda la razón toda la razón sólo que si así le ha sucedido en el caso suyo trate de conservar la genética del animal verdad que esa inversión usted la puede recuperar porque ese animal va a producirle también animales de esa raza y eso ya es algo valioso yo sé que por el momento y quizás pues es cinco mil dólares yo estaría que no sé arrancándome los pelos verdad pero bien sólo es un un pequeño consejo este consejo no vale cinco mil dólares verdad pero bien y disculpa del caso ahí al señor raúl lumaña tenemos también aquí alejandro salamanca que nos pregunta por el número ahí de un ganader ya se lo vamos a dar verdad ahí y miren aquí lo que estábamos mencionando nos ven desde guatemala cruz baten así así se dice cruz baten así se pronuncia y espero estarlo pronunciando bien y aquí nos pone otro comentario saludos hasta guatemala también país vecino ahí todavía no prometemos llegar porque incluso la occidente del país como vivimos en el oriente nos cuesta verdad no es que no podamos ir sólo que tenemos que planificarlo bien y de honduras porque como ya he dicho estoy a 30 minutos de la frontera del amatío es mucho más fácil así es que los amigos ahí de la frontera de nacaome del jícaro galán de choluteca el triunfo san lorenzo ojojona tegusigalpa y de esa zona pues por ahí ahí podemos llegar se nos hace un poquito más inmediato hay que estén pendientes o llámenme ahí para poder hacer o planificar un viaje y miren que a veces me sorprendo también y espero que quizás me entienda el amigo rusenberg caridad de lira es de brasil y nos pone algo sobre un vídeo aquí no brasil ese grado de sangre es guirolando un cuarto de sangre 75% guir y 25% halting muy bien así es como como es el guirolando si de hecho quiero decirle que eso lo tenemos que corregir nosotros en el vídeo hemos puesto que el guirolando es tres cuartos y realmente es cinco octavos y más así como lo ha puesto el amigo aquí de brasil el señor rusenberg caridad de lira y espero que bueno el portugués sobre todo el de brasil se entiende bastante con el español y gracias por estarnos viendo y aquí también nos hacen una crítica dice que como el ganado es tan malo se vende por cuotas pues no no es esa la razón pero igual respetamos aquí el el mensaje de somo del campo y javier rodríguez nos dice que lo bonito es caro y esos animales es lo mejor de lo mejor pues gracias miren como hemos abarcado a varios ya les vamos a pasar más vídeos también de algunas ganaderías específicas que tienen hasta la disposición la venta de sus animales gracias por llegar hasta aquí saludos a todos y Gracias por ver el video.